De verdad, amigas, amigos, paisanos, gracias por estar aquí. Su presencia me fortalece y me hace sentir, sin duda, una hija de este pueblo que ustedes vieron crecer. Necesitamos un hospital de segundo nivel aquí en nuestra tierra. Necesitamos, seguramente, como bien lo dices, que nos necesitamos seguros, que se aceptamos que aquí nadie se va a morir por falta de un médico o de medicina. Así, así lo vamos a hacer en la próxima copierna del 5 de junio. Vamos a vencer a sentir mejor a Tepecocán. Tepecocán va a tener gobernadora y, como siempre, a ser gobernadora para que ustedes proceden.